¿Por qué duele la muerte? Y esta meditación está basada en Ecclesiastes capítulo 3 versículos 1, 2 y 11. Todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad, el momento en que se nace y el momento en que se muere. En su momento Dios todo lo hizo hermoso, puso en el corazón de los mortales la noción de eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Otras versiones, en lugar de decir noción de eternidad, dicen el sentido del tiempo, lo infinito y la eternidad. Está claro que Dios está hablándonos aquí del tiempo. Y es interesante que este capítulo abre hablando de cómo comienza y cómo termina nuestra vida. Comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Dios nos está indicando el ciclo natural de todo. Y esto se cumple no solamente para nuestra vida, sino para cualquier otra situación. Todo comienza y termina. Sin embargo, el versículo 11 nos deja ver que en nuestro corazón está grabado lo perpetuo, lo eterno, lo perdurable. Algo que continúa y continúa por siempre. Y esto se debe a que Dios nos creó inicialmente para vivir eternamente. Luego por la caída del hombre. Todo eso cambia. Pero esa memoria está en su corazón. Por eso es que una pérdida, una separación, aquello que termina, que llega a su fin, que muere, que se acaba, va a requerir que tengamos un tiempo para poder integrarlo, aceptarlo y comprenderlo. Nos duele lo que termina. Cuando estamos en Cristo, cuando Cristo es el centro, hasta nuestra visión de la muerte tiene que ser diferente. ¿Y sabes por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz también fue para vencer la muerte. Tiene que ser diferente porque en Jesucristo tenemos que encontrar nosotros consuelo y esperanza. Como dice el apóstol Pablo, no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Además, para aquellos que mueren en Cristo, es ganancia. Ese nuevo estado es ganancia. Darle una nueva mirada. Como dijo el apóstol Pablo, Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios nos ayude a poder creer esto y caminar con toda esperanza y consuelo. Envía esta palabra de consuelo a quien la pueda necesitar. Amén, vamos a ver. Amén. Gracias.